Hola mis cutitas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy es día domingo, son las 9.49 de la mañana. De hecho estoy despierta desde las 8 porque tengo que estar tomando medicamentos, les cuento. Estoy tomando medicamentos, ¿se acuerdan que en el otro vlog, creo que fueron como hace como dos vlogs pasados que les comenté que tenía un pequeño dolor en el pie? Entonces pues después de lo que me dijeron que tenía que hacer que era masajes y ejercicios de músculo, pues no, no me ayudó absolutamente en nada el dolor. Así que me recomendaron tomar medicamento que son antiinflamatorios, que supuestamente el ligamento junto con el no sé qué cosa más que se me olvidó, tiene un nombre específico pero se me olvidó, puede estar inflamado. Entonces quieren tratarlo con obviamente medicamentos antiinflamatorios, eso, para que baje la inflamación y ver si de esa manera desaparece el dolor del pie. Déjenme decirles chicas que cuando yo tomo este medicamento yo no siento nada, absolutamente nada. Me dieron la prueba por 10 semanas, en 10 semanas tengo que regresar otra vez al doctor para ver qué me dicen con lo del pie y si no, pues tendré que ir al especialista. Yo sé que les comenté, creo que la vez pasada también que iba a ir al especialista, pero pues todavía no he ido porque la bendita, la bendita cita es hasta noviembre. Así es chicas, está súper lejos, apenas estamos en julio y tengo la cita hasta noviembre, entonces por eso me dijo el doctor que quiera empezar a tratar esto con medicamento para ver si a lo mejor con el medicamento pues ya se me quitó y la cita de noviembre pues ya no la necesito. Eso es lo que andamos haciendo ahorita con este problema del pie. Ok, ahorita mismo que es lo que voy a hacer, yo creo que voy a hacer limpieza chicas porque mi casa está patas para arriba. Para que se den cuenta, yo no he pasado el vacuum como en dos días al piso, sí, dos días al piso y como tres días al sofá, especialmente la parte del sofá, ahorita les muestro, es donde normalmente le encanta dormir mi gato, pues siempre lo deja bien lleno de pelos, ya les muestro. Miren, miren nada más, el montón de pelo que me deja, solamente él, porque él es el único que le gusta dormir aquí. Los muchachos pelearán por ti, con fortuna o pelear, así nos pasan tanto a su familia. Y bueno mis gatitas, estamos cocinando sauces, me gusta ponerlos así y luego me gusta como darle, como partirlos en pedacitos pequeñitos. Y de este lado ya tengo mi agua hirviendo chicas, porque aquí voy a poner la pasta. Y ya es un poco tarde chicas, ya son las 9.23 de la noche y ando en fachas. A ver, llegué del trabajo, entonces este, pues hoy este, estoy cocinando, ¿por qué? Ahí te viene mi esposo. ¡Hola bombonazo! ¿Qué te iba a llamar? ¿El agua ya está lista para hacer la pasta? Ah, eso ya se me ha hecho. Bueno chicas, ya se fue porque el señor le da pena salir en el video. Bueno chicas, ok, vamos a hacer update del trabajo. Chicas, ahora sí ya estoy trabajando oficialmente como... ¿Cómo se dice? Permíteme, déjame organizar este cerebro. Creo que se dice... ¿Láser técnico? No sé chicas, no sé cómo se dice, pero bueno, ya voy a estar depilando con láser. Ayer, no, la semana pasada ya fue mi primera semana haciendo estos tratamientos. Esta es mi segunda semana, trabajo de miércoles a sábado. Entonces, pues ya estoy más contenta, ya me siento más feliz, porque pues ya estoy atendiendo a personas, a clientes. Entonces, eso como que a mí me motiva, me gusta mi trabajo. No me gusta estar en recepción, sinceramente, no me gusta estar contestando teléfonos, no me gusta estar haciendo citas, no me gusta escuchar quejas de nadie. Yo nada más me dedico a hacer el trabajo, a depilarlos ya. No quiero saber nada más. Entonces, pues estoy contenta, estoy contenta en mi trabajo, chicas. Voy a terminar de cocinar, chicas. Voy a cenar y me voy a ir a dormir, porque mañana pues tengo que ponerme ready para el siguiente día de trabajo. Vamos a ver cómo va fluyendo este vlog. Y el saludo para este vlog es para Alejandra Ramírez. Muchas gracias por haber comentado el vlog pasado. Te mando un besote y un abrazote para ti. Espero que te la estés pasando de maravilla y que te esté gustando este vlog. Bueno, chicas, como vieron en el clip pasado, estoy cocinando. Estoy cocinando cerdo con barbecue japonés. Estoy hirviendo huevos, ya hice arroz. Y estoy haciendo papas con sal y pimienta y mantequilla para que se cocine. Esto es lo que vamos a comer el día de hoy, chicas. El día de hoy estamos a martes. Ya para mañana pues ya regreso a mi trabajo, porque pues estoy en mi día de descanso el día de hoy. Y ahorita no un poco como, algo me dio como alergia. Yo empecé a hacer esta mezcla de los condimentos a la carne. Y desde entonces empecé a destornudar y destornudar. Y junto con mi esposo también, porque mi esposo estaba al lado mío. Él estaba lavando los trastes y todo. De hecho, él me ayudó a partir la carne, chicas, porque creo que nunca se los he comentado. O sí, no estoy muy segura. A mí no me gusta tocar la carne cruda. Me da mucho asco. Y por eso lo corta mi esposo, lo lava y todo eso. Pero bueno, eso es lo que vamos a comer. Son como las dos y media o tres de la tarde todavía. Se ve un poco oscuro, no hay sol. Está completamente nublado el día de hoy. Así que tengo que regresar a la cocina, chicas, porque si no, la comida se me va a quemar. ¡Achú! No me dejas grabar para el vlog. Hola, mis gatitas. Ahorita mismo voy en camino para el trabajo. Chicas, tengo bien, pero bien, bien, bien abandonado este vlog. La verdad, no he hecho muchas cosas. El día de ayer simplemente llegué del trabajo, me comí tres quesadillas. Y eso fue lo único que cociné en la noche. No hice absolutamente nada de cena. Mi esposo tampoco no hizo nada de cena. Creo que comió huevos con sriracha y tortillas. Y eso fue lo que cenamos el día de ayer. Lo que pasa es que ya nos estamos quedando sin despensa, chicas. Pues prácticamente a finales de mes siempre ya nos estamos quedando sin despensa. Por eso hacemos nuestra despensa mensualmente. Entonces, pues ya estamos en los últimos días de julio. Ya vamos a empezar a agosto. Yo creo que en cuatro días o tres días ya se va a acabar este mes. Es increíble lo rápido que se está yendo este año. La verdad que no me lo esperaba de esta manera. Pero bueno, así se va el año. Lo siento que se va muy rápido. Chicas, ahorita, el día de hoy está haciendo un poco de calor. No me gusta el... Se siente como húmedo. El calor y el verano de aquí es algo sofocante. No se siente caliente y nada de eso. Sino que hay viento, pero el viento se siente húmedo. Y esta humedad hace que tu cuerpo se sienta como pegajoso y sudado. Y esa es la sensación, la verdad, que no me gusta. Así que voy a seguir caminando para llegar a la estación del tren, chicas. Solamente las quería saludar el día de hoy para ver qué están haciendo. Comentenme en los comentarios cómo va su semana. Hola, chicas. Ahorita mismo estoy en mi trabajo y estoy limpiando las cosas de la máquina. Este viene siendo el lente. Y solamente ocupé uno, pero pues voy a limpiar este porque como estuvo pues cayéndole polvo. Este viene siendo un algodón con alcohol. Aquí tengo un lente extra. Y este fue el que ocupé. Si se dan cuenta, se ve sucio. Porque con este lente hice área de bikini y hice axilas. Entonces ven eso cómo se ve sucio. Esto de aquí. Entonces lo vamos a limpiar. Si se dan cuenta, ya quedó limpio. Lo vamos a dejar ahí para que se sequen solitos. Esto es lo que va en la máquina. Este que es así. Ahorita estoy limpiando mi cuarto, chicas. Porque pues prácticamente ya no tengo clientas el día de hoy. Entonces ya puedo limpiar temprano mi cuarto. Así les muestro un poquito más de cómo se ve mi cuarto. Esto de aquí viene siendo agua con cloro. Y esos son los dos cositos que utilicé. Para hacer los tratamientos del día de hoy. El día de hoy fue muy, muy poquito. Entonces solamente tuve dos personas de 12 de la mañana a 8 de la noche. Todavía no son las 8. Son las 6.49 de la tarde. Todavía me falta un poco de tiempo. Pero pues como yo ya no creo que me vaya a entrar de algún cliente. Pues mejor voy a limpiar el cuarto. Vamos a limpiar primero la máquina. Y aquí está esta máquina. Esta preciosidad. Aquí como se pueden dar cuenta. Fue que acabo de hacer un servicio en este setting. Se puede decir como con estos ajustes. Y estos son los pulsos que yo utilicé. Fueron 563 pulsaciones. Para hacer la área de bikini y las taxilas. Este número siempre cambia dependiendo de la persona que tan grande es. O que tan pequeña es. O que con cosas así. Esto hay que limpiarlo chicas. Esta es la maquinita. Ok. Ahí es donde estaba el lente que les acabo de enseñar. Así que lo vamos a desinfectar. 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 Hola mis gatitas, muy buenos días, ok, ahorita mismo voy otra vez al camino al trabajo, el día de ayer simplemente les pude grabar cuando yo estaba ya limpiando mi cuarto, pues después terminé de limpiar mi cuarto, simplemente esperé que se llegara la hora y me vine para mi casa, pero chicas yo creo que hasta aquí vamos a dejar este vlog, espero que te haya gustado muchísimo, si te gustó déjame poner a like, déjame saber en los comentarios cualquier cosita que te hayas visto en este vlog, así que vamos a cortar este vlog y nos vemos en el próximo video.